Hola amigos, estamos con Orlando Fernández, director de cine mexicano, y productor, promotor, escritor, guarura, chofer, actor, sí, actor. ¿Cómo estamos? Ya hay mucho que no vemos nada suyo en pantalla. Mira hermano, te voy a decir algo, el cine mexicano, después de que se fue entregado a través del tratado de libre comercio a los norteamericanos, ya no hay forma, hay talento. Como lo vemos, hay gente que lo hace, hay gente que lo produce, pero no hay forma de exhibirse. Porque toda una semana, una semana y media, no te vas a recuperar una inversión. Con todo el talento, la mentería de los jóvenes nuevos, que es decir, si yo lo veo y se lo aplaudo, y que tienen mi deber apoyarlo, que me apoyaron a mí cuando yo era joven. Entonces, pero sí me da mucha tristeza que no haya tiempo de pantalla para el cine mexicano. No hay. Y en el único país del mundo que no hay tiempo de pantalla es en México. Yo me acuerdo mucho cuando salió su propuesta de este trailer, de transformación, no lo recuerdo. Sí, seguimos trabajando. ¿Tú sigues trabajando? Nos seguimos trabajando, o sea, nos ha ido muy bien. Mi hermano, mi sobrino y yo, es una sociedad y estamos en muchas partes, en muchos países del mundo trabajando, pero ya no podemos producir cine. Estamos exhibiendo. Pero nada más. Exhibiendo. Mucha gente se sigue esperando una nueva película. Uy, a Rosario, tú viste la forma de la llegada, la adora, la idolatra, te dicen, no, la otra película, pero ¿dónde? La podemos hacer, podemos hacer, pero el problema es, ¿dónde la vamos a exhibir? Un cine que te cuesta, que con tres, cuatro personas te cueste 500 pesos de ingresos, gente palomita, es carísimo, aunque ve, perdón, señor Ramírez, carísimo. El cine del México es para el pueblo, para 100 millones de pueblos, los que se han ido, la Lola, la Tairera, los Almada, la India María. Ese pueblo no tiene capacidad de gastarse 500, 500 pesos en una función de cine. ¿Qué se va a generar su propuesta? Mi propuesta sería que el gobierno, que el gobierno realmente se, se, se interesara. No importa que te den para hacer películas, fíjate lo que te digo, te financien para hacer películas. ¿Qué te sirve que te financien? Si tienes un cuello de botella, que pasa una semana, una semana y media y no pasa nada, no pasa nada, no. El problema no es el financiamiento, es la exhibición. Tiene una exhibición para el pueblo, barata, adecuada. La gente del pueblo tiene que ir para que no haya violencia en el mercado. Acuérdate, mi tío Emilio, mi padre, decía siempre, el mensaje es, la lucha del bien contra el mal siempre tiene que existir. Pero siempre tiene que triunfar del bien sobre el mal. Exacto. Esto ya se perdió, es pura violencia, puro sexo. Yo, a mí me encanta el sexo, pero debemos tener una conciencia limpia de eso. Debemos en el cine mexicano tener una responsabilidad, los que lo hacemos. Para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿qué le vamos a alegar? ¿Qué país le vamos a alegar a nuestros hijos? Un país de armonía, de armonía en la familia, como eran las abuelitas, Sara García, los tres garcía, los... Lola, la trailera, que lucha, todo eso que se ha perdido. Necesitamos volver a eso, a la música, al amor, al baile, al respeto, al respeto. Pero que siempre el bien triunfa sobre el mal. Y que hagamos un cine para que la gente pueda divertirse con sus hijos. No, esto yo estoy de acuerdo con los venudos, pero no con la pornografía. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en su momento en Juan a la Cubana se legaba mucho y no se mostraba nada. Nada, pero era erótica, pero no era pornográfica. La guerrera vengadora se dudaba, pero no se llamaba nada. Eso es lo bonito. Hoy te dice una pornografía. Tenemos que tener un respeto, una moral. ¿Sí me entiendes? Una moral. Ojalá hubiera un comité entre el gobierno, los que sabemos hacer cine, los que tenemos responsabilidad de hacer cine, los que metíamos nuestro dinero y teníamos que recuperarlo, no nos daban un impuesto y a fondo perdido, no. Ni un productor de televisión que te dice, se lo da, no. Los productores no son productores ejecutivos, no. Los productores de cine somos los que nos jugamos nuestro dinero. Los que creamos, los que hipotecamos y lo que sea. Y los que pagamos campañas y todo para hacer un cine. Los que salvaron al cine mexicano en los ochentos. Abuelita de Bambu, perdón. No quiero dar un impuesto. Bueno, esa es la verdad. Entonces, que no me venga a vivir con cuentos. Los grandes genios de la televisión, los productores son empleados que las televisores les dan la nota y hacen lo que sea. Pero te puedo decir, tú que ves una telenovela, los ricos, las casotas, los coches. Si el pueblo no es eso, nuestro pueblo mexicano es esto. Tú ves cómo recibieron a la nueva telenovela, no la dejaban de entrar. Y fueron horas y horas en la nombra roja porque entraran. ¿Por qué? Porque es un ídolo del pueblo. Una huelga que lucha por los detoseídos, por los desposeídos. Ya no digan por los pobres, por los desposeídos que existen en este país. Más de 100 millones de jodidos. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces hay que ir mezclando eso. Que tengamos de verdad un tiempo de pantalla, pero de un cine. De un cine, no digo didáctico, pero sí un cine que te divierta. Pero que a la vez, que a la vez te haga reflexionar. Que digas, ah, esto es. Y que te eduque. Que no te hagas irte al camino de las drogas, de la violencia, de las armas. No. Que te haga sentir lo que es la moral, de estar sentado con la familia, con las abuelitas. De cantar, de lo que éramos antes en México. Que se ha perdido totalmente. ¿Y por qué la vamos a perder? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué una bola de desvirtuados mentales? ¿Y por qué una televisión que imitamos a los gringos? Queremos, queremos, estamos llevando al país a un caos. El cine, la gente no tiene que ir al cine como antes. Cuando era operador de México, te cobraba 10 pesos un boleto. ¿Puestra era la canasta básica? ¿Te acuerdas? Era la canasta básica. ¿Ves la televisión? La televisión es pura violencia, pura pornografía. Y todos los genios, entre comillas, de los productores de televisión, productores que son empleados de televisión, no meten su dinero. Son productores a la antaña. No. Cargaban las, cargaban todos. Los productores como todos, nosotros como los galinos, como los de anda, como los coches, metíamos nuestra lana, hipotecábamos nuestra casa, hasta la factura del coche, hermano, y teníamos que hacerla. Y había que recuperar el dinero. Exactamente. Ahora, a fondo perdido. Unos hijitos de ricos, unas películas que son mamadas. Perdóname que te lo digo. Perdón. Gracias. Muchísimas gracias.